La jornada del segundo día de su visita a Colombia, los duques de Sussex, Harry y Meghan, junto a la vicepresidenta y ministra Francia Márquez Mina, comenzó en el Colegio La Giralda, ubicado en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. El Colegio La Giralda está nominado a los World's Best School Prizes como uno de los 10 mejores colegios del mundo por fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales para que los estudiantes puedan resolver conflictos y problemas de manera efectiva. La estrategia educativa del Colegio La Giralda se alinea con la misión de la Fundación Arswell, dirigida por el príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, que busca promover la salud mental y crear espacios digitales seguros. En horas de la tarde, la agenda continuó en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, donde se encontraron con el equipo de los Juegos Invictus. Esta iniciativa, creada por el príncipe Harry hace 10 años, reconoce el sacrificio y la determinación de los militares heridos en combate. El equipo Colombia, compuesto por veteranos y miembros activos de la Fuerza Pública, ha logrado un impresionante total de 53 medallas en su participación en los Juegos Invictus en Alemania el año pasado. Ahora se preparan para competir en Canadá en los Juegos Invictus 2025.